Y ahora la señora Alondra Santiago ya está pidiendo auxilio. Así es señora, con todo el respeto que usted se merece, no se meta en asuntos internos del Ecuador, usted es cubana. Allá en Cuba hay 500 mil jóvenes de Cuba que han desertado. El comunismo lo tiene hasta el cuello a la gente, vaya pelea ya, defienda a su gente. Nosotros los ecuatorianos sabemos defendernos solos, solos nosotros nos defendemos. No necesitamos que usted venga a insultar a los presidentes, que venga a pelear aquí al Ecuador, buenas. Que usted venga a pelear aquí al Ecuador por nosotros, nosotros sabemos defendernos. Usted se ha unido a un partido político siendo cubana, vaya a defender a la gente de su tierra. Aquí al Ecuador no, nosotros somos solitos, nosotros defendemos. Y hay gente, y hay gente que la defiende. No, que cómo lo van a... Casi aquí es ecuatoriana. Si a mí cuando yo participé dos veces, como candidato a la Asamblea Nacional me decían, calla ignorante, calla burro, calla esto. Me insultaban feísimo a mí, que soy ecuatoriano, soy negro ecuatoriano, nariz ñata, a ver. A mí me insultaban, porque no querían que yo participe en la política ecuatoriana, porque me creían que yo no tenía derecho. Yo tengo derecho, pues yo soy ecuatoriano. Usted no tiene derecho, señora Alondra Santiago, porque usted es extranjera. Usted es extranjero. Usted tiene, si le dan una visa para estar aquí, tiene derecho de vivir aquí, pero con tranquilidad. No insultando a los presidentes. Nosotros lo podemos insultar a nuestro presidente, porque nosotros votamos por él, como cualquier presidente que llegue. Usted no puede decir que el presidente de la República no sabe cantar el himno nacional. Usted que es cubana, usted sabrá el himno de Cuba. Ese debe cantar usted, amiga, a Alondra Santiago. Ese himno debe cantar. Pero no, el niño ecuatoriano, porque ese no lo puede atacar al presidente. Yo, al presidente, al presidente no voy, yo estoy decepcionado con él. Pero yo soy ecuatoriano. Yo puedo decirle a él su verdad, o lo que yo pienso de él, pero usted no, usted está en casa ajena. Uno cuando está en casa ajena, ¿Ve? Callado. Usted que está en casa ajena, pues ya ahorita está que pelear para no irse. Ya tiene el, miren los comentarios de la gente. 99% quiere que usted se vaya. Que la desporten, que la voten. ¿Por qué? Porque usted se ha buscado eso. No, 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 no